Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. El último capítulo del podcast se lo dediqué a Darwin, ya que hacía 210 años que había nacido el martes pasado, y a partir de ese capítulo he tenido un par de conversaciones en las que he hablado del cerebro triúnico, y una de ellas me han recordado que hace tiempo había escrito en Twitter que estaba preparando un podcast sobre este tema, así que hoy es un buen momento para hacerlo. Para contextualizar, voy a comentar unos libros que me han servido como bibliografía, además es cierto que hace meses que lo escribí, y es que llevo bastante tiempo preparando una serie de capítulos para el podcast sobre el cerebro, aparte ya de la memética, que le dediqué un... tengo una lista de reproducción dedicada a la memética, también del cerebro y de cómo interactuamos con nuestro entorno, de cara a que cuando se sabe más o menos, porque realmente el funcionamiento del cerebro es una incógnita, pero cuanto más sepamos sobre cómo afectan los estímulos externos en nuestro cerebro, mejor podemos hacer la temática de este canal, que es hablar de cine, de literatura, o de historias en general, por dos motivos. Lo primero, porque los personajes serán siempre mucho más creíbles, y lo segundo, porque la forma de narrar también será más acorde con la demanda de los usuarios, ya sean los oyentes de un podcast, ya sean los espectadores de una película, ya sean los lectores de una novela, quien sea. Cuando hacemos algo, generalmente, estamos invirtiendo ese esfuerzo para que alguien lo disfrute. Del mismo modo que para saber sobre evolucionismo hay que leer a Darwin, ojo, a Darwin y a mucha más gente, pero el origen de las especies es el pilar sobre el que se cimenta el evolucionismo, del mismo modo que para saber el funcionamiento del cerebro hay que ir a Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, que es un personaje súper interesante, ya he hablado en otras ocasiones de él, que además ilustra muy bien, aparte que escribe como los ángeles, la verdad que es una maravilla leerle, incluso lo que escribe sobre ciencia, que hay muchas veces que a mí me cuesta horrores en entenderle, también por sus vínculos con la fotografía. Bueno, de hecho, tengo que dedicarle un capítulo únicamente para él, porque dentro de la temática de este canal seguramente sería una de las personas que mejor ayuden. Y también a mí me ha ayudado en muchas cosas, estoy fuertemente influido por él, aparte por la simpatía, la cercanía geográfica, él es de Petilla de Aragón, es un pueblo curioso porque administrativamente pertenece a Navarra, aunque está dentro de los límites de la provincia de Zaragoza. Además, como digo, escribe de maravilla, es un cachondo, sobre todo es que era divertidísimo, tiene un humor que nos gusta mucho en Aragón, que es el humor somarda, además era un gran pensador, tocaba muchos temas, no solamente la ciencia, solamente la fotografía, sino incluso a nivel político, además era un gran liberal, liberal de verdad, porque rechazó varios cargos y lo único que aceptó como cargo político fue ser senador vitalicio, porque no cobraba. Es decir, él tenía un compromiso con su sociedad, tenía un compromiso con su país, con España, pero no iba a aceptar que hubiera gente que perdiera poder económico y que tuvieran que financiar a través de impuestos su sueldo, lo cual me parece absolutamente admirable, y es la muestra de la grandeza de este señor. Así pues, mi primera recomendación para saber un poco sobre el funcionamiento del cerebro sería neuronismo o reticularismo, las pruebas objetivas de la unidad anatómica de las células nerviosas. Ojo, es un libro denso, ya os advierto, que es tela marinera, pero es una gozada. Como digo, está muy bien escrito, está muy bien ilustrado, por además en un artista, muy interesante. Bueno, además, si queremos ver sobre su forma de ilustrar, su forma de fotografiar y demás, hay otro libro que no es de Ramón y Cajal, sino que es muy posterior. Está editado de maravilla, es un papel muy bueno, la calidad de las imágenes genial, eso sí, vale un pastizal, que se llama, bueno, y no está en español, o por lo menos yo no lo he conseguido en español, que se llama The Beautiful Brain de Larry Swanson. Y volviendo otra vez a Ramón y Cajal, la textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. Son tres libros, son tres volúmenes, o por lo menos la edición que yo tengo, son tres volúmenes, son densos, ahí sí que hay que agarrarse los machos para poder leerlo, porque además, si no estás puesto en el lenguaje médico, en esa jerga y tal, pues cuesta mucho. Yo la verdad que no he sido capaz de leérmelo de arriba abajo, pero sí que los tengo como obra de referencia. Otro libro fundamental, sobre el cerebro y sobre el evolucionismo, es El cerebro en evolución, de John Morgan Allman, muy cortito, muy bien ilustrado, y además con una reacción muy amena y sobre todo muy didáctico. Está muy orientado hacia la divulgación científica, pero para todos los públicos, no hace falta ser médico para poder entenderlo, lo cual siempre es muy de agradecer. Entra en tu cerebro, de Sandra Almoch, y Sam Wang, Cerebro y libertad, exquisito, de Joaquín M. Fuster, Los engaños de la mente, además este también es muy cachondo, porque habla mucho de magia y de cómo la ciencia y la magia siempre han estado unidos. Es un poco lo que planteaba Thor en su película, de Stephen L. Macnick y Susana Martínez Conde. Pavlov, La pasión por el cerebro, de Juan José Fernández Teijero, también muy cortito, también muy didáctico, se lee en un rato. O sea, tienes un domingo un poco medio tonto, pues por la tarde te lo lees. Y dejo un libro, del cual voy a hablar luego largo y tendido, que se llama The Triumbrane in the Evolution, de Paul Maclean, que es donde se habla de la teoría del cerebro triúnico, o triuno, y que ahora hablaré más en profundidad sobre esta teoría y sobre este libro. Tampoco lo he encontrado en español, solamente lo he podido conseguir en inglés. No sé si estará editado en español. Pero bueno, también es bastante fácil de leer. No es excesivamente complejo. Cuesta, porque al final hay muchos tecnicismos y tal, pero bueno. Y por último, me dejo, quería empezar con Ramón y Cajal, y terminar con Antonio Damasio y su libro Y el cerebro creó al hombre. Libro también absolutamente imprescindible y fundamental para entender el cerebro humano, cómo se generan las ideas, cómo evoluciona, y que ayuda. Ya digo, yo no soy neurocientífico, ni me dedico a diseccionar cerebros, nada por el estilo. Yo soy un programador. Pero bueno, utilizo muchas cosas que he aprendido del cerebro para poder implementar algoritmos que imiten al cerebro. Es muy cachondo cuando ves algunos programadores que intentan inventar de la nada cosas, en general, unas historias, otras otras, cuando realmente podemos aprovecharnos de una maravilla que es mirar la evolución. Creo que nadie, de hecho, en el último capítulo lo comentaba, nadie inventa cosas de la nada, sino que lo que hacemos es ir a lomos de gigantes, aprendemos del conocimiento adquirido hasta el momento en el cual nosotros empezamos a investigar o empezamos a desarrollar nuestras teorías, nuestros algoritmos, nuestras ideas, nuestra obra en general, pero previamente, y además se nota, a medida que vas cumpliendo años, te vas dando cuenta como todo lo que has escrito cuando tienes 20 años es muy mejorable. O los programas que hacías cuando estás empezando a programar, solventabas problemas. El grado de madurez que vas alcanzando a medida que van pasando los años, obviamente, es un valor muy interesante. Y es cierto que de vez en cuando aparecen absolutos genios y casos increíblemente fascinantes como el caso de Ramanuján, el indio matemático este que llegó a la Royal Society y tal, que con muy pocos conocimientos, realmente su nivel formativo era muy básico, no pudo ni entrar en la universidad, además tenía el problema de ser indio pobre, y desarrolló, como digo, con muy poca base formativa, consiguió desarrollar grandes soluciones matemáticas, además hermosas, porque es una cosa también interesante a la hora de plantear cualquier concepto o cualquier fórmula, cualquier cosa, que sea bonito, que sea armonioso, bello, y que las fórmulas tengan la mayor belleza posible. Los memes que son agradables al oído, a la vista, a los sentidos en general, esos memes es más fácil que arreguen dentro de los cerebros, que ramifiquen en el cerebro y que luego se expandan de un cerebro a otro. Pero, como digo, excepto casos de este tipo de gente tan absolutamente genial, generalmente necesitamos una formación, cuanto más formación tenemos, más lecturas y mayor solvencia intelectual tenemos, pues las ideas son mucho mejor, mucho más desarrolladas y mejor planteadas. Y, bueno, pensaba, pensaba y era mi intención, hablar del cerebro triúnico ahora en este capítulo, pero creo que lo voy a dejar para mejor ocasión, para mañana, en el siguiente capítulo, si no lo escuchan nada más publicarse, ponganlo que ya haré una lista de reproducción porque me estoy pasando ya del tiempo y no quiero atosigarles. Creo que como introducción recomendarles estos libros es bastante interesante porque de todos los que he ido investigando y leyendo y analizando para hacer esta serie de capítulos dedicados al cerebro, esta es mi pequeña selección. Y, bueno, ya que voy a terminar ahora y no voy a entrar en la materia en la que pensaba, voy a aprovechar para recomendarles dos libros más que, aunque no están, bueno, realmente son tres y que ahora os he recomendado otras veces, pero digamos que como este capítulo lo voy a centrar en la recomendación de libros que hablen del cerebro, voy a hacerles dos barra tres aportaciones. Primero, La tabla rasa de Stephen Pinker y después de Luan Brissandine, El cerebro masculino y El cerebro femenino son dos libros escribió uno detrás de otro y que leí dos juntos o uno detrás de otro también, pero bueno, además yo los tengo en la estantería siempre juntos porque muchas veces a mí me gusta mucho compararlos y sobre todo comparar con la vida y con mi entorno. Creo que ahora más que nunca que la masculinidad y la feminidad están cuestionadas, trágicamente cuestionadas y además sin ningún tipo de argumentación científica sino de forma totalitaria intentando imponer unas ideologías que no tienen ningún trasfondo darwinista, ningún trasfondo científico, lo cual pues lo lógico sería que fuesen absolutamente invalidadas y cualquier cerebro rechazase ese tipo de patrañas. Sin embargo, bueno, pues arraigan bastante a la base de repetir y de repetir y pensaba parar, pero bueno, ya que estoy hablando del tema de la importancia del estudio y del análisis y demás, no me quiero despedir sin recomendarles otro libro de Santiago Ramón y Cajal que se llama Reglas y consejos sobre investigación científica. Es un libro muy sencillo de leer, muy ameno, muy divertido, como decía, tiene ese encanto seguramente porque yo soy aragones, a mí me hace más gracia los chistes aragoneses, pero bueno, ahí se nota ese humor Somarda que tenía Ramón y Cajal. Además es muy barato, se puede conseguir por menos de 10 euros, como digo, cortito, poco más de 200 páginas y absolutamente imprescindible para cualquier persona que quiera hacer cualquier tipo de investigación científica o para cualquier persona que viva, que tenga relación con su entorno, ya que su lectura hace que nos cuestionemos muchas cosas, sobre todo aquellas cosas que nos están mintiendo y que si analizamos con un espíritu un poquito crítico, sobre todo cuando quien nos está hablando tiene un claro interés en engañarnos, véase, por ejemplo, políticos, medios de comunicación vinculados a políticos o entidades subvencionadas que por lo tanto están vinculados a políticos, intentan meternos una serie de ideas, la mayoría ridículas, porque si no son ridículas se entran de forma fácil, pero cuando invierten mucho esfuerzo, mucho dinero en machacar con una monserga, lo más seguro es que haya algo malo para nosotros que quieran hacérnoslo pasar como bueno. Así pues, si vemos la vida con un espíritu crítico y un espíritu de investigación científica en la cual nos cuestionemos absolutamente todo e intentemos analizar sobre todo qué interés tiene esa persona en transmitirnos estas ideas. Punto uno. Punto dos. Es creíble, es matemáticamente posible, esto que me están contando es una estrategia evolutivamente estable y de esta manera podremos rechazar aquellas ideas que nos intenten poner y de esta manera aprender a ser más escépticos, menos manipulables y por lo tanto más libres. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que disfruten de las recomendaciones que acabo de hacer y me despido hasta el siguiente capítulo que entonces sí que hablaremos del cerebro triúnico y hasta entonces lean y sean libres.